El alcalde de Lorica, Jorge Negrete, informó que este sábado 27 de febrero inició el plan de vacunación local contra la COVID-19, pero con una buena noticia, recibieron más dosis de las confirmadas inicialmente. En el procedimiento supervisado por la Secretaría de Salud Departamental se aplicarán 691 dosis de la farmacéutica Sinovac dirigidas a este municipio del Bajo Sinovac, que tiene en su hospital unidad de cuidados intensivos y su personal ha sido priorizado. En principio estaban destinadas 449 vacunas, pero en las últimas horas se aumentó el número. El personal médico será vacunado, así como los primeros adultos de 80 años. El plan y las locaciones dispuestas para la vacunación fueron aprobadas por la Comisión Técnica de la Secretaría de Salud de Córdoba.